como están bienvenidos a mi testimonio yo soy carolina calderón y en el día de hoy les traigo un vídeo diferente a los a los a los que hemos estado acostumbrados subir en el canal en estos últimos meses este es un vídeo que a pesar de que no va a tener esa misma calidad en cuanto al estudio y todo eso es algo como más íntimo entre tú y yo para hablar de algo que me ocurrió recientemente y fue respecto a sobre una guerra espiritual sobre una guerra espiritual que nunca en mi vida había vivido y que realmente fue muy fuerte fue algo horrible algo horrible me perdonan si ven que estoy mirando hacia abajo pero es buscando la biblia fue algo horrible y quiero que más que la calidad del vídeo quiero que se enfoque mucho en la información que van a recibir en el día de hoy porque sé que les va a servir aquellas personas que están pasando por lo mismo o aquellas que aún no han pasado por lo mismo sepan identificar cuando están en una guerra espiritual y qué hacer para rebasarla o al menos que fue lo que yo hice que no funcionó para poder rebasar con ese proceso en donde estuve en guerra espiritual y antes de iniciar quiero leerles lo que está en la palabra de dios con respecto a lo que dice de las guerras espirituales y está en efesio del 12 al 13 en donde dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomar toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes voy a leer nuevamente el 13 que dice por tanto tomar toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes si se fijan la palabra de dios aquí nos está advirtiendo o nos está informando notificando que vamos a tener guerras espirituales porque vamos a tener lucha contra huestes de tinieblas de huestes espirituales de maldad y que vamos a tener días malos y que en esos días malos tenemos que usar la armadura de dios para poder resistir y como dice aquí estar firmes cuando todo esto acabe y nos está diciendo que va a acabar tiene un fin tiene un inicio y un fin y nos está diciendo cómo debemos de basarlo entonces una de las cosas que a mí me ayudó fue primero identificar que había una guerra espiritual para entonces comenzar a accionar en función a eso y comenzó de una manera muy sutil comenzó de una manera porque ninguna de estas cosas llegan de repente es porque algo a algo le estamos dando cabida a algo le estamos dando cabida que no es de dios y nos estamos vaciando y por ende este espacio se está completando de algo que no es de dios y el enemigo comienza primero con la mente trabaja en nuestra mente así como también dios nosotros es llevamos al mundo físico lo que una vez tuvimos en nuestra mente por ejemplo yo actualmente soy ingeniera civil porque en una ocasión me mantuve pensando en ser ingeniera lo pensé lo pensé lo pensé hasta que llegó un punto en donde lo decidí y fue un hecho me inscribí estudié me gradué y le estoy ejerciendo entonces todos los pensamientos tanto positivos como negativos en un momento todo lo que fue todo lo que es pensamiento en algún momento si le damos cabida a esto si lo incubamos y lo asumimos como tal se va a ver reflejado en lo físico entonces por eso es que nuestra mente tiene mucho poder porque ahí es donde inicia todo porque cuando nuestra mente se linea con nuestro corazón y lo dice con nuestra boca es donde creamos las cosas entonces todo comenzó aquí señores de una manera muy sutil todo comenzó primero con una carga de trabajo no inusual porque yo siempre tengo mucho trabajo siempre estoy trabajando constantemente pero en esos días yo sentí que la carga de trabajo fue aún mayor a la que ya yo estaba acostumbrada a sentir que ya de por si era mucho entonces comencé con una carga de trabajo inusual por ende esa carga de trabajo me alejaba de tener intimidad con dios de tener esa comunión con dios porque estaba constantemente trabajando en el afán del día a día y esa es el mismo ajetreo diario me llevó a sentir cansancio físico y mental que después de que yo lo base por todo esto fue que yo pensé que ese cansancio físico no solamente fue por la carga de trabajo porque era un cansancio inusual en un cansancio como nunca antes en mi vida en donde yo incluso estaba durmiendo hasta más de lo normal y en sueños incluso el enemigo aprovechaba mis sueños para meter o llevar o entrar en mis pensamientos que no estaban bien entonces comenzó primero con mucha carga de trabajo que me alejó de dios de tener intimidad con dios ya hay ahí una brecha después un cansancio físico y mental que no me dejaba avanzar como yo debería y yo se la checaba a la carga de trabajo verdad como normal mucho trabajo cansancio bien después eso fue durante dos semanas todo esto ocurrió en un lapso de tiempo de dos semanas entonces inicio esto perdón entonces voy tengo el cansancio y nada sigo mi día a día mi día a día mi día a día hasta que llega un punto en donde yo no siento la presencia del Espíritu Santo señores yo no sé si para ustedes esto si ustedes me entenderán pero yo no estaba sintiendo el Espíritu Santo yo no sentía la dirección del Espíritu Santo y comencé a sentir a una Carolina a la Carolina de antes a la Carolina de antes de ser cristiana comencé a sentirme con los mismos miedos del futuro con preocupación, con ansiedad, con miedo comencé a no sentir al Espíritu Santo y por causa de esto comencé a sentir que perdía mi propósito que no entendía el porqué estaba viva no entendía cuál era el propósito de yo estar aquí en la tierra o sea todo esto comenzó a maquinar en mi mente y todo fue a raíz de la ausencia del Espíritu Santo o sea al no tener al Espíritu Santo fui una vasija fácil de llenar por cosas que no venían de Dios entonces esos pensamientos cada día se fueron agravando porque comencé a sentir comenzaron los pensamientos de cuando yo no era cristiana comencé a pensar cosas de donde ya Dios me sacó y comencé a sentir deseos de volver a mi vida anterior antes de ser cristiana cosa inusual, cosa que no está bien cosa que no es normal en mí porque yo sé quién yo soy en Cristo y sé de donde Dios me sacó y yo fui a un pasado pero esos errores que cometí en un pasado no son lo que yo soy fueron errores pero no es un reflejo de lo que yo soy entonces comenzaron esos pensamientos esos pensamientos y yo trataba de no darle cabida y trataba de bloquearlos pero a medida que lo bloqueaba venía uno nuevo un pensamiento nuevo un pensamiento nuevo y el pensamiento próximo que llegó el día siguiente fue el de abandonar el canal fue el de dejar el canal porque hubo una voz en mi interior que me dijo ¿para qué tú tienes este canal? ¿tú no ves que tú vives cansada? por eso fue que yo dije este agotamiento no es solamente físico es también por ese espiritual porque esa voz me dijo tú no ves que estás cansada constantemente de que tu trabajo no tiene frutos de que no hay un propósito entonces ¿para qué? ¿para qué dedicarle tu vida a algo que no te está dando frutos? que no te está dejando ningún tipo de beneficio ni nada ¿para qué hacerlo? cierra ese canal fue muy claro esa voz fue muy clara me dijo cierra el canal y yo dije ok aquí hay algo que no está bien porque yo sé muy bien lo que Dios me ha encomendado y lo que ha puesto en mis manos y Dios confía en mí y confía en que este proyecto que Él inició a través de mí va a terminar como Él quiere y estas voces que están ahora mismo en mi mente no vienen de Dios vienen del enemigo y ahí fue donde yo pude detectar que yo estaba en una guerra espiritual y comencé a sentir un miedo tan grande por no sentir el Espíritu Santo más nunca que hasta eso el enemigo comenzó a jugar hasta en mi contra en donde yo pensé lo siguiente yo dije Señor yo no puedo vivir sin Ti yo no puedo vivir sin Tu dirección yo no puedo vivir sin Ti y yo prefiero no estar viva que estar viviendo sin Ti esos fueron pensamientos que me llegaron pero yo dije no, no yo trataba de bloquearlos pero yo quiero que ustedes vean hasta qué punto el enemigo jugó con mi mente de llevarme hasta a pensar en cosas que están en contra de Dios porque yo no sentía a Dios entonces mientras menos yo lo sentía más yo me decía yo sé que Tú estás aquí yo sé que Tú no me has abandonado yo sé que Tú estás conmigo lo que pasa es que ahora mismo yo no te estoy sintiendo pero eso no quita que Tú no estás aquí y yo me mantuve todos los días te estoy sintiendo a mí porque eso era lo que a mí me mantenía como en esa búsqueda de que en algún momento yo iba a encontrar de nuevo al Espíritu Santo entonces esos pensamientos fueron empeorando y mientras más yo bloqueaba venía uno nuevo venía uno nuevo entonces yo identifique que yo estaba en una guerra espiritual que yo estaba en una guerra espiritual porque definitivamente eran pensamientos que no eran usuales ese domingo el domingo pasado voy a la iglesia y cuando yo entro a la iglesia yo entré seca espiritualmente seca no sentía ganas de adorar no sentía ganas de orar no sentía ganas de nada 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 yo incluso decía me desconozco no sé quién soy estoy en iglesia pero no siento nada me sentía muy seca 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 sentía que yo me sentía como cuando yo no era cristiana me sentía vacía y lo peor fue que estando en la iglesia en el momento de la adoración hubo un pensamiento que fue uno de los peores y fue que yo sentí rechazo por la iglesia y ahí fue donde yo dije ok definitivamente estamos en guerra espiritual yo estando ahí parada en la iglesia en el momento de la adoración yo miré hacia los adoradores y yo dije que mal por ellos que están aquí constantemente todos los domingos adorando a Dios sin ser libres como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer que mal por ellos o sea eso llegó a mí de repente sin estar pensando en eso fue como un pensamiento que llegó solito solito sin ir a buscarlo y ahí fue donde yo dije ok Dios te necesito esto no está bien entonces en esa adoración fue donde todo ocurrió fue donde yo encontré la liberación nuevamente y estando en la adoración el adorador principal decía estamos en guerra espiritual aquí hay una guerra espiritual en este momento y al yo escuchar eso yo dije es el mismo Dios confirmándome lo que yo estoy viviendo y fue una y fue muy bueno escuchar eso porque me dio fuerzas para reprender entonces yo estando ahí en la iglesia yo me senté en el asiento y me senté en esta posición así apoyando mi cabeza de la silla del frente y yo dije aún yo no siento nada yo voy a comenzar a buscar y a adorar y a reprender comencé a pedir perdón comencé a pedir perdón de Dios porque yo le dije Señor yo no siento tu amor yo no siento tu perdón no me siento con propósito perdóname si en algún momento hice algo que no te haya agradado muéstrame revelame que fue lo que hice que no fue de tu agrado porque no puedo estar sin ti definitivamente no puedo estar sin ti y en ese momento de pedir perdón de decirle a Dios yo te pertenezco yo soy tuya tú has hecho de mí algo y se va a cumplir yo voy a hacer tu voluntad entre Espíritu Santo renueva mis fuerzas renueva mis pensamientos saca estas voces que no vienen de ti comencé a pedirle a Dios que entrara en mí que entrara en mí pero vuelvo y les digo yo duré dos semanas en constante búsqueda de Dios y no sentía ni encontraba al Espíritu Santo pero estando en la iglesia fue donde yo recibí esa liberación y en un momento en la adoración dijeron que todos los instrumentos estén en silencio y que solamente se quede tocando el piano esto fue algo clave clave para mi liberación espiritual porque los solos de piano a mí me llegan mucho cuando yo escucho una canción en donde hay una parte en donde el piano se queda tocando solo yo a mí yo siento la canción me transmite como esa esa yo como que siento la melodía como que algo no sé en un solo de piano a mí como que me transmite como la sensación de la melodía y cuando ese solo de piano se quedó tocando ahí fue donde yo comencé a sentir el Espíritu Santo nuevamente automáticamente eso fue automático señores yo comencé a sentir el Espíritu Santo comencé a llorar me fui en llantos comencé a botar lágrimas mocos fluidos de todo yo comencé a llorar y llora pero un un llanto como cuando yo creo que cuando te dan una noticia mala que muere un familiar que tú lloras descontroladamente y que no tienes control de ese llanto yo comencé a llorar y llora y llora y llora y llora y la adoración incluso se había extendido la adoración duró más tiempo de lo que normalmente duraba y yo sentí que era el mismo Dios guiándolos a ellos hasta Él lograr darme a mí mi liberación y en ese momento en que yo comencé a llorar yo sentí que mientras más lloraba mis cargas más se iban y que en cada llanto en cada lágrima yo estaba siendo liberada y en ese momento se acercó a mí el pastor Michel que fue quien dio su testimonio en el último testimonio fue el testimonio de Él que es una persona que realmente apreció muchísimo porque Dios lo ha usado en varias ocasiones para darme una palabra de aliento en momentos en donde lo he necesitado y en donde Él no sabe mi situación pero a través de Él Dios me manda una palabra que es tan oportuna el momento en el que yo estoy viviendo sin Él tener conocimiento y por eso es que yo le doy tantas gracias a Dios porque Él usa personas a nuestro alrededor para guiarnos entonces en ese momento en que yo estaba llorando Él se acercó a mí puso su mano en mi hombro y comenzó a darme unas palabras que venían directamente de Dios esas palabras me llenaron de fuerzas de esperanza fueron de agrado para mi corazón sentí nuevamente el amor de Dios el perdón de Dios y sentí una vez más que Dios no me había abandonado y sentí como el mismo Dios me abrazaba nuevamente y me decía yo estoy aquí para ti no me ir y yo sé lo que está pasando pero aquí estoy para librarte y ahí fue donde obtuve mi liberación total 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 y como que mi mente se aclaró comencé a sentir el Espíritu Santo comencé a sentir mi propósito de nuevo comencé a sentir pasión nuevamente por el canal para no abandonarlo y para hacer lo que Dios me ha dicho que haga entonces después de ahí recibí la palabra de ese día que correspondía precisamente al afán diario a la carga de trabajo que no podemos dejarnos llevar de ese agobio de agobiarnos por la carga de trabajo porque debemos buscar primero el reino de los cielos porque nos llevamos del día a día y el día a día nos va alejando de Dios y fue precisamente por donde entró esta guerra espiritual por el afán diario entonces todo ese culto del domingo pasado fue orientado a mí a mí o a más personas pero para mí fue perfecto y le di gracias a Dios nuevamente entonces ¿qué pasó después? después de ahí yo salí de la iglesia me fui a almorzar con mi amiga como de costumbre y cuando regresé a casa en la tarde continué escuchando canciones de adoración y buscando de Dios hablando con Dios en ese momento de intimidad en esa tarde volví a llorar en donde le dije Señor no me abandones yo necesito de ti yo soy una vasija que necesita ser llenada de ti no permitas que el enemigo haga conmigo lo que él quiere porque yo soy tuya y me mantuve ese día en esa adoración después me dormí porque estaba agotada o sea esa fue otra cosa durante esta guerra espiritual Señor yo estaba agotada o sea físicamente mentalmente yo me sentía como estropeada agotada agotada como de verdad cuando uno como que va a la guerra yo de verdad sentí que estaba en guerra porque eran pensamientos que estaban en mí en contrario a lo que yo era y era como una guerra entre pensamientos choques que chocabas en donde yo tenía que darle cabida a que el Espíritu Santo sea quien ganara esa batalla no yo sino al Espíritu Santo y yo lo vi de esta manera yo fui liberada en el culto pero así como cuando uno está en una clínica que recibe que te dan de alta en donde ya mandan al paciente para la casa el paciente al estar en la casa no puede hacer su vida normal de la noche a la mañana necesita durar unos días de recuperación incluso donde quizás pasen el efecto de la anestesia en donde quizás no pueda caminar con la misma intensidad que lo hacía antes y tiene que durar unos días en recuperación y así lo sentí yo espiritualmente nadie esto me lo dijo pero así lo sentía yo y yo durante toda esta semana me he mantenido buscando de Dios alabando orando en la madrugada debo hacerlo con más regularidad y con un rango más mayor porque he orado incluso hubieron dos días en esta semana en donde no llegué a los diez minutos porque me dormí orando a las tres de la mañana pero en esta búsqueda de Dios que no sé si se los mencioné en esa desesperación de yo buscar del Espíritu Santo de yo necesitar que Él entrara en mí yo comencé a orar en la madrugada que fue algo que Dios me había dicho que hiciera ya meses atrás y yo no le había hecho caso si había orado en la madrugada pero no con la regularidad con la que Él quería o la que Él quiere que yo le hiciera entonces en esta en esta guerra espiritual aprendí que necesitamos buscar de Dios constantemente porque no podemos darle cabida al enemigo para que se apodere de nuestros pensamientos y cuando lleguen estos días malos como le dicen en Efesios Efesios 13 debemos de llenarnos de la armadura de Dios porque es Dios quien va a luchar esta batalla nosotros debemos ser fuertes y buscar fortalecer en Dios pero dejar que Él sea quien nos libere y durante esta semana he hecho eso espiritualmente me sentía liberada el domingo pasado pero me sentía débil me sentía que necesitaba estar en recuperación y durante toda esta semana me mantuve en eso orando adorando incluso ya tomé la costumbre de orar en la madrugada se me hace difícil todavía pero ya lo estoy tomando con estudiarme el carácter que Dios quiere que yo le dé porque no es bonito sentirse sin propósito no es bonito sentir miedo no es bonito sentirse desprotegido vulnerable sin tu brújula sin tu mapa sin tu papá que te cuidas sin tu papá que te abraza cuando es necesario no sentirse perdón de Dios es horrible porque sentimos como que vivimos en la carne no en espíritu entonces para mí fue una experiencia que yo aún se le estoy explicando no sé si realmente pude transmitir todo lo que yo sentí pero no solamente le puedo decir que fue horrible fue horrible fue horrible y sentí compasión por aquellas personas que sufran de depresión que tienen voces en su cabeza y que dicen es que no soy yo son voces que llegan a mí y si yo durante dos semanas sentí que fue un infierno yo no me imagino que es vivir constantemente en esto no lo sé no lo quiero ni lo quiero de verdad no quisiera pasar por eso otra vez de que va a pasar si va a pasar porque como la Biblia lo dice va a pasar va a pasar pero ya yo sé que va a pasar y que hacer y ya sé que debo estar en una mayor intimidad con Dios para poder rebasar estas cosas yo espero de verdad que en este momento este video te haya servido te haya servido de guía de referencia para que puedas detectar cuando estés en guerra espiritual y para que puedas mantenerte firme con la armadura de Dios para poder rebasar estas situaciones que van a venir porque van a venir de verdad si tengo que hacer una segunda parte lo haré y si tengo que hacer un video más corto lo haré pero lo importante es que tú aprendas a identificar tu guerra espiritual y sepas cómo rebasarla y antes de terminar quiero hacer una oración para ya despedirnos pero quiero hacer una oración de cobertura y quiero Señor vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar vamos a darle las gracias a Dios porque Él es nuestro es nuestro todo es que nos libra de todo mal es que nos provee que nos rebosa de amor es que nos rebosa de buenos pensamientos pensamientos agradables pensamientos de bondad pensamientos de alegría pensamientos de esperanza de fe de propósito de de todo lo contrario a lo que el maligno quiere que nos sufraremos y en este momento pido al Señor para que tu vida esté cubierta por su mando protector para que sea Él que esté obrando y que demuestre tu existencia a través de tu obra en tu vida te damos gracias Señor Jesús por todo y que esto pueda esta experiencia que hoy es transmitido pueda servir para que muchas otras personas no se dejen llevar por esas voces interiores que van a decir lo contrario de lo que ellos son gracias Señor Jesús Amén entonces señores gracias por escuchar gracias por ver le pido disculpas porque no es un video como los demás no tiene ningún tipo de calidad nada pero quise hacerlo quise hacerlo quise hacerlo y espero que les guste así que nada espero sus comentarios y denle like si les gustó esta experiencia y nada señores nos vemos en un próximo video que Dios les bendiga que Dios les bendiga